¡Oh, tío! ¡Al fin! ¡El Kalosditi Ghost! ¡Dios, qué guapo! Mira, 5 de los celtos. Este... ¡Buah! Incluye el mapa exclusivo Free Fall. Bueno, no sé qué será el mapa. Me ha traído un amigo y me ha dicho... ¡Toma, cógelo! Y bueno, pues tenemos aquí el... El Kalosditi o otro. ¡Opa! ¡Dios! Este sí que es un juegazo. Este, este, este. Este es el puto amo. Mira, qué guapo. Y con él la mierda está y todo. Dios, yo lo siento mucho por los DP's. Los DP's. Los de Konami. 2014, sí, muy bonito, pero... Para Play 2. Para Play 2, porque si no es una mierda. Este sí que es bueno. Este, nada de FIFA para Play 2. No, qué FIFA. Si ya no habrá ahí FIFA y tal. Ya no hay FIFA 2014 para Play 2. Creo que no. Vamos. ¡Vamos abriendo con los dedos! Estos son como cuchillos, tú. Y bueno, vamos a ver. ¡Buah, tío, tío! ¡Mira, mira, tío! ¡Qué guapo, macho! ¡Qué guapo! ¡Mira que anda caja! ¡Madre! Es que es lo bonito de coger los juegos con caja. ¡Madre mía, mira! No sé si lo estáis viendo bien en el logo, lo que hace. ¡Buah, está guapísimo! Bueno, pues esto, veis aquí. Gráficas ultrarealistas. En Gine, en Gine su puta madre 49. ¿No? Y bueno, pues, buena potabilidad. Y a ver lo que tiene el juego. Pues viene el juego, ¿no? El pez. ¡Ah! 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 Estos son los manuales que molan esto. Estos son los que tienen tanto que solo te dice ajustes, alineación, configuración, controles de juego. Como si no supiéramos cómo se jugaba contra un juego de FIFA o de Pro, macho. En fin. Los pasos, controles del juego, ta, 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 ta. Bueno, pues, como veis, controles del juego. Esto es lo bueno. Espera. Esto, configurar alineación. Bueno, pues esto sí que habría que leerlo un poco, ¿no? Configuración manual, D2, R2. Y bueno, pues, esto es todo. Este es el unboxing. ¡Ah! Ah, no, que en los juegos de Play 2 no vienen códigos. Y bueno, pues, esto sería todo el juego, ¿no? Está guapísimo. Es como si metieras un balón en la Play 2. Y bueno, pues, está muy guapo. La verdad que ha sido una verdadera compra. Este sí. Nada de, no os compréis el pez para Play 3. Joder, compiéramos para la Play 2. La Play 2 todavía sigue molando. Y ahí está el juego. Espero que os haya gustado. La de like favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Nunca mejor dicho, ¿no? Pro, 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 sí. ¡Qué guapo, tío! ¡Uh! Dale a, uh! Dale a partido. ¡Uu! ¡Uu! Amistoso. Mismamente. Dale mismamente. Joder, qué calidad. Qué, 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 qué menús. Madre. ¡Uh! Yo me acojono de esto. Eso es por el HD. ¡La grande! ¡Cara Cruz! ¡Cara Cruz! ¡La grande! Ahí en la publicidad. Vamos a ver los jugadores. Ahí está el estadio lleno de gente de papel. Maché. Está guapo, está guapo. Ahí la bandera del Manchester United. Tienen cara de, tienen cara de despistados. Tienen cara, o sea, no, no, no. Son despistados. Son despistados. ¡Olé! ¡Maldini! ¡Olé! ¡Olé! Muy guapo. Así sí. Igual la calidad gráfica no es la mejor. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero en cuanto a moverse y tal. ¡Hala, lo vas a ver! ¡Hala, lo vas a ver! Una gozada jugar al Pace. Para ordenador. Para Play 2, tío. Mira. Ve. Mirad los movimientos. Cuidado, cuidado. Bueno, va muy rápido el balón. Y hasta aquí puedo seguir grabando. Gracias.